¿Todo lo que voy a decir? Hágame el favor, para la tarima. No, no, por favor, por favor, leemos, por favor. Lo sentimos mucho, maestros, pero la reina lo está esperando. ¿Qué le van a pagar? ¡Que lo mamo! Que los voy a agarrar, los voy a machacar. Todos ustedes lo hacen, ¿un solo mariachi? Pero, ¿cuál es la tarima? Eso sí, es el Lara, el que yo quería ver aquí. Regreso, por favor. Camine a ver. ¿Qué pasó? ¿Estamos listos para la tarima o no? No, no, no. Sí, sí, sí. Oye, ¿no vieron lo que hay ahí? Es criminal. Sí, yo creo, no siendo más. Vamos. Vamos, vamos. A ver, a ver, a este, ¿qué le pasa? Eh, doña Evo, le pasa que está un poco nervioso. ¿Eso le pasa ahorita apenas empiecen a cantar en la tarima? Tranquilo, Lara, tranquilo. Yo sé que me dicen a cantar conmigo no es fácil, pero usted solo siga mis indicaciones y todo va a salir óptimo. Óptimo. Bueno, su majestad, hágame el favor. Simón. Momentico, momentico, momentico. Vea, Lara, recuérdese de que usted no me puede quitar las vistas de encima porque usted está toteado de amor por mí, ¿bueno? No, si quiere me le desmayo de amor y acabamos con este problema de una buena vez. No, tampoco, tranquilo. No se me coloque nervioso, ¿sí? Eso se domina pánico, cénico, pero eso ahoritica se le pasa. Arrecuérdese. Sí, arrecuérdese. Bueno, ¿entonces qué? ¡Lo fuimos! ¡Vamos, príncipe, arrecuérdese! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tocó traerlo a la fuerza. Ay, amorcito, pero ¿por qué deja esa cara? Hay que tener personalidad. ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, de casa! ¡No! Damas y caballeros, es para mí un enorme placer, un orgullo, diría, en este momento clásico de la música mexicana, presentar aquí en la tarima del Plaza Garibaldi un show, un espectacular show, un sinigualable show, presentando ahora mismo a un dúo de par que son realmente incomparables e imparables. Con ustedes, señoras y señores, esta noche, el gran príncipe de México y la gran, la extraordinaria vengadora de su piel.